¿Querías más cumbia? ¡Toma! ¡Cumbia! Con sentimiento y pasión De corazón a corazón ¡Guerdos al alcohol y su rumbo! ¡Los años! ¡Y tú lo que vas, mi amor! ¡Toma! ¡Para morirá! ¡Toma! ¡Para gozar! Me llamas, nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirada atrás Me buscas, nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu baño de lágrimas Óyelo bien, no pasará Porque conmigo no juegas nunca más Óyelo bien, no pasará Porque por ti ya no muevo un detro más Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y dejarme cuando a ti te dan la gana Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y botarme como si yo no valiera nada Dime Si ya te contagiaste Sígueme, sígueme Virus de amor No, no me di cuenta que tú eras así Sí, me enamoraste y como un niño caí Siento que no me amaste con sinceridad Y ahora estoy en tu pasado como uno más Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me destrozaste el corazón en mil pedazos Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me destrozaste el corazón en mil pedazos Ya me alárgate de una vez Ya no te quiero ver Mi nombre es grande Si no existe ley Para el amor que me robaste Y nuevamente Conquistando tu corazón Somos un grupo Los piratas Kevin López Y porque este es tu sentimiento Niña Tú que fuiste mi vida Que me dio mi vida Que me dio su calor Dime Dime ¿Cómo quieres que siga? Si tú ya no echas mi vida No me dejes por todo Ay, amor No quise hacerte daño No quise lastimarte Fue por culpa de mi amor Amor No quise hacerte daño No quise lastimarte Fue por culpa de mi amor Ahora que Tú no has deseado Mi corazón no te olvidas Dios mío, ayúdame No quise lastimarte Con el sentimiento del corazón Te lo dice Hugo Tamir Delirios Maldita, desgraciada Me arruinaste por tu carita bonita Perdí todo Maldita, te quería como un loco Como te habrás reído tú de mí Y que te has creído Y tú que pensabas Que iba a llorar, llorar por ti Pero me río, me río de ti Yo de ti Me río, hipócrita Me río de ti Música Música Siempre imparable Coraje Así de amor Cuando me vayas de aquí Vas a llorar No supiste valor a mi cariño Te quedarás solita Rogarás que vuelva Tarde será y estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solita Rogarás que vuelva Tarde será y estaré En brazos de otro cariño Tarde será y estaré Soy la palabra Solita Te quedarás Sufrirás Vas a llorar Vas a llorar Por mi amor Vas a implorarme Que te perdone Recordarás Que mi amor Si vale la pena Vas a llorar Y cada vez más En tu corazón En tu corazón En tu corazón Musiamusical.com Jason Música Porque sabemos cómo seguir en tu corazón Cliver y su grupo Coralí Música Yo me pregunto qué hago contigo Y para qué entregarnos tanto Si tu amor solo es un peligro A convertirse en tristeza letal Si tu amor solo es un peligro A convertirse en tristeza letal El amor no sirve de nada No tiene sentido Es una condena Para sufrir mañana El amor no sirve de nada No tiene sentido Es una condena Para sufrir mañana Para qué Para qué amar Si el amor Es puro sufrimiento Música No la abrí Sigue rezando Música Después de mucho tiempo yo te vi Mira tu orgullo Cambio de ti Desde que te he perdido Soy feliz Tengo miles de amores Tengo miles de amores Tengo miles de amores Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Llegame contigo ¿Cómo creer Que después de tanto tiempo Vuelvas a mí? Música Y una vez más Música Jackson Con Estudios Música Chimal Música Esta cumbia Te va a delirar Y tenía que ser Delirio Música Opa Música Cuando estás a mi lado Estoy triste Te extraño Y te pienso cada momento De día en mi trabajo Pienso en ti De noche suspiro por tus besos Siempre te llevaré Siempre te llevaré En mi mente Y en mi corazón Pienso en ti Cada momento Pienso en ti Que has hecho de mi Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Pienso en ti Que has hecho de mi Pienso en ti Estoy enamorado Música Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Música Y esto va Para todos los corazones heridos Delirio Música Desde hoy Te recuerdo de ti De tu amor De tu amor De tu amor Porque tú Mataste esta erudición Que me sigue Que ando te conozco Ahora me quedo Solo, muy solo Porque en el amor Solo encontré dolor Ahora me quedo Ahora me quedo Solo, muy solo Porque en el amor Solo encontré dolor Música 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 Tu corazón Y mi corazón Juntos Hasta la muerte La ocupación Música Nunca podras olvidarme Eso lo debes saber Por donde vayas Yo te seguiré Dentro de tu mente Nunca supiste quererme Eso lo sabes también Pero yo ruego Que te vaya bien Y tengas mucha suerte Si no encuentras amor Búscame, búscame Si no sabes que ser Búscame, búscame Y si te sientes final Si tú quieres llorar Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame 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 Nadará cambiando Sigue el mismo sentimiento original Se lo dice Hugo David David de Lidio Cuántas veces yo te he rogado Nunca me dejes que te quiero con todo el alma Te he suplicado, tantas noches pasé contigo Si somos felices, si tú quieres irte con otro Te puedes irte Si tú me quieres, amame Si tú me quieres, quiéreme Si no me amas, baby Si tú me quieres, no me quieres irte Si tú me quieres, amame Si tú me quieres, amame Pero nada te importó Hoy, mañana y siempre Nuestros corazones latirán juntos Te lo dices, Hugo David Eh, mi Dios Destrozaste mi corazón ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y no volví Verte como tú Te maldito, mala mujer ¿Por qué te ofreste? Si no te amaba Manta mujer Corazón Corazóncito ¿Por qué nos paga tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por eso no habrá Que no me amaba Corazóncito ¿Por qué nos paga tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por eso no habrá Que no me amaba Corazóncito Ya no sufras mucho Ya no te amaba Ya no te amaba Por eso no habrá Que no me amaba Que no me amaba Aquí, allá Incomparables Yo soy Milo Amaral Ella Tan solo bella Destruzó Hoy saldría Hoy saldría a tomar Buscaré algún par Tengo que olvidar Para todos mis fans En toda Bolivia Música 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 Porque la historia musical continúa Música Aquí estamos Música 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 Objetivo, llegar a tu corazón, te lo dice, sin disrupción, consuelo de amor. Por qué me tratas mal, mi amor, dime por qué, es lo que te ha pasado, por qué has cambiado tanto, dímelo por favor. Cuando vengo a buscarte, con ansias de verte, ni siquiera me miras, ni siquiera me hablas, seguro tienes otro. Y cada vez que te veo, de mala gana te encuentro, si tú ya no me quieres, mejor me voy de tu lado. Y cada vez que te veo, de mala gana te encuentro, si tú ya no me quieres, mejor me voy de tu lado. Y para nuestras fans, en San Nicolás, Buenos Aires, Argentina. Originalmente en tu corazón, seguimos, cumplimos. No sé lo que me pasa, mi corazón ha sido, está llorando. Y adora, por tu cariño, tu amor, le hace falta, a mi corazón. Sé que te está pasando, sé que te está pasando, conmigo quieres jugar, por favor, no hagas daño, a mi corazón. Quizás, 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 ya tienes otro amor, otro amor. Estudios, Centreco, en Lima, Perú. Así, así. Así, así. Y más unidos que nunca. Seguimos. ¡Ahhh! 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 ¡El amor para ti! ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! Basta ya de tus mentiras, ya no quiero más tu amor, ya no quiero más tus besos, mejor vete de mi vida por favor Basta ya de tus engaños, tú no tienes corazón, como juegas con el amor, aunque me ruegues yo jamás te perdonaré Aunque me llores, yo jamás te perdonaré Me juraste amarme, quererme, tenerme, por siempre adorarme y nunca engañarme, pero solo era mentira Me juraste amarme, quererme, tenerme, por siempre adorarme y nunca engañarme, pero solo era mentira Mala mujer ¡Ahhh! ¡Aroba! Otra vez con más sabor ¡Epa! 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 ¡Así, mi amor! Nuestra cumbia es su verdadera esencia Con los clásicos de siempre Cliver y su grupo ¡Coronín! ¡Así! ¡Así! ¡Así, mi amor! Tanto soporté esta desventura Por aquel amor de tus amarguras y resentimientos Tanto resistí por tu amor por ti Ahora ya me voy Todo lo he perdido luchando por tu amor Como la ceniza queda en el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos Como la ceniza queda en el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos Cenizas de amor quedan Cuando mi mente renuncia Y mi corazón Me pide el último intento ¡Epa! ¡Así, mi amor! 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 Tanto resistí Por tu amor por ti Ahora ya me voy Todo lo he perdido Luchando por tu amor Como la ceniza Que de en el pasado nuestro amor Se acabó las fuerzas de amarnos Como la ceniza que de en el pasado nuestro amor Se acabó las fuerzas de amarnos ¡Muerte! 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 ¡Gosalena! Tú me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado Te pregunto el motivo, pero qué es lo que ha pasado Me encontraron mis amigos que te vieron coqueteando Abrazándose y besándose en la puerta de tu casa A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono Música A pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono Destronando a todos Mi amor Mi amor Así Corazón Corazón Déjame sufrir Corazón Corazón Déjame llorar Corazón Triste estás Y te sientes desfalecer El dolor Poco a poco 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 Si muy triste estoy Me pongo a beber Si borracho estoy Me pongo a llorar Si sufriendo estoy Bebiendo quiero estar Si tomando estoy No sé qué va a pasar Y para creaciones Madre sí Lígame Música 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 Porque somos y seremos Los originales de la inspiración internacional Son, son, son máster para ti Estoy buscando a la chica que se robó mi corazón Ya está lejos de mí De nada sirve que ella tenga mi corazón Si me quisiera estaría a mi lado Se ha burlado, me ha engañado y se ha ido Hoy la busco solamente para reclamarle La droga de corazones, devuélveme mi corazón Ya no quiero seguir llorando, llorando por ti La droga de corazones, devuélveme mi corazón Ya no quiero seguir enamorado, ilusionado de ti Y para PNN Internacional Por Chile Mijos con él Por Bolivia Eso Mijos con él Seguimos siendo los líderes de la cuncia Internacional Son, son máster Eso Ahora que te vas, te deseo lo mejor Espero que encuentres un amor mejor que yo Tu corazón como el mío Estoy seguro no encontrarás Tan sincero y puro Que sienta amor de verdad Porque yo te amé de verdad Como a nadie Te entregué todo de mí como a nadie Si no te dudas, te amé de corazón Me enamoré de corazón, me enamoré de corazón, me enamoré Con la alegría de corazón, me enamoré 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 de corazón, me enamor Quiero que encuentres un amor mejor que yo Pero un corazón como el mío estoy seguro no encontrarás Tan sincero y puro que sientamos de verdad Mira quienes somos La corporación es gozosa Gotas, gotas de lágrimas Con el amor Maravilla es la vida Que lindo es la vida Hay que saber vivirla Todo hay en la vida La vida te ofrece Todo lo que tú quieres No te puedes quejarte De ti todo depende La vida es maravilla Yo sí amo a la vida Agradezco a la vida Por darme la vida La vida es maravilla Yo sí amo a la vida Agradezco a la vida Por darme la vida Que linda es la vida Si quieres ganar Gana Si quieres perder Pierde A nadie le importa Te lo dice Gotas, gotas De lágrimas Con amor Sintonía 100 Sintonía 100